Traicionado por la brisa Vamos a bailar para alegrar mi corazón Vamos a bailar para alegrar mi corazón Con solo pensar en eso La vida se me atormenta Y la ansiedad se me aumenta Al recuerdo de tus besos Vamos a bailar para alegrar mi corazón Vamos a bailar para alegrar mi corazón Este es el sombombuno del corazón Vamos a bailar para alegrar mi corazón Que tiene la vida, que tiene la vida Lo encuentro Vamos a bailar para alegrar mi corazón 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 Este es el sombombuno del corazón Suena como ninguno Mi corazón Para que goce más vida Mi corazón Yo te lo traigo chiquita Mi corazón Para que la goza por Dios Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Son, son, son Mi corazón Yo me lo canto en todo el día Mi corazón Y a Puerto Rico también Mi corazón Ayer la República Dominicana En Venezuela con bailar Mi corazón Para que rico mi son Mi corazón Toca la voz en mi alemán Mi corazón En el son te traigo hoy Mi corazón